Para apoyar a Guerrero, la Secretaría del Agua del Estado de México, a través de la Comisión del Agua de la Entidad, abasteció con 150 mil litros de agua potable a seis hospitales y 20 mil litros a cuatro albergues. Personal del organismo, en coordinación con la Conagua, realizaron el retiro de tierra y basura, que se encuentra del maxitúnel a la costera Miguel Alemán, con apoyo de maquinaria y camiones de volteo. Informaron que el gobierno mexiquense desplegó a 68 elementos especializados en contingencia y atención a la ciudadanía. Se encuentra también una oficina móvil que funciona como centro de coordinación, control y seguimiento de acciones del equipo y personal de la CAEM.